Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarle, como siempre es un privilegio que nos permita llegar hasta sus hogares a través de la señal de C7 Jalisco. Soy Fabián Sánchez, le doy la más cordial bienvenida a este, su programa C7 Negocios. Hoy vamos a platicar sobre dos temas muy interesantes, a propósito de que es viernes, fin de semana, ¿ya pensó a dónde se va a ir a disfrutar de estos días de descanso? Todos los emprendedores que trabajan de lunes a viernes arduamente y que aprovechan el sábado y domingo para ir conociendo algunos destinos turísticos que ofrece el estado de Jalisco, pues hoy les queremos presentar un par de propuestas muy interesantes, porque además cada vez que visitamos un destino o un lugar, pues nos damos cuenta que existen una serie de alternativas o de propuestas que nos dan cuenta de la gama de oportunidades que existen para poder ir generando empresa, para ir creando negocios. Y en esta ocasión, no es la excepción, aquí en C7 Negocios vamos a platicar sobre dos temas muy interesantes. Vamos a recorrer la Ruta Vallarta. Usted ha escuchado de este evento que se realiza año con año y que lleva a emprendedores que en muchas ocasiones, pues, se emocionan en el traslado de toda una ruta, conociendo cuáles son los beneficios, bondades y espacios que ofrecen los diferentes municipios del estado de Jalisco. Vamos a platicar sobre la Ruta Vallarta y también en esta emisión vamos a platicar sobre uno de los municipios, pues, importantes, que está creciendo de manera considerable, que está teniendo un desarrollo muy importante, pero que sobre todo está abriendo sus puertas para que sean más las personas que le visiten. Vamos a platicar sobre San Cristóbal de la Barranca. Le invitamos, pues, para que se quede con nosotros y nos acompañe. Es un gusto en esta ocasión saludar, como siempre, a mi compañera y amiga Tania Aranda Herrera, que todos los viernes nos tiene propuestas interesantes, principalmente en el sector turístico. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Y hoy vamos a platicar, como lo mencionabas, Fabián, de un evento sumamente importante, un evento que genera gran derrama económica para los diferentes municipios del estado por los que cruza esta Ruta Vallarta, que si bien tenía varios municipios por los cuales pasaban estos motociclistas ya establecidos, hay muchos municipios que están viendo en este tipo de eventos la oportunidad de generar derrama económica en sus municipios, que la gente, en este caso los motociclistas, vayan y los conozcan. Y para hablar de este importante evento tenemos a Arturo Díaz, quien es el coordinador de Ruta Vallarta. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Fabián. Tania, muchas gracias por la invitación. Aquí abrir los puertos de C7 Jalisco. Bienvenido. A este evento internacional, ahora sí que de Jalisco por el mundo. Bienvenido, Arturo. Además, siempre nos encanta platicar sobre este tema de la Ruta Vallarta porque van modificando el trayecto, pero sobre todo, miren, más allá de simple y sencillamente organizar un recorrido, pues se está promoviendo los destinos turísticos porque vienen participantes de diferentes países que van conociendo cuál es la propuesta que tiene México, en particular Jalisco, en materia turística. Y bueno, ellos lo comparten en su terruño y se acrecenta la oportunidad turística. Primero, platícanos un poquito de la historia de la Ruta Vallarta. Bueno, la Ruta Vallarta o el Vallartazo, como lo conocen generalmente, pues realmente tiene más de cuatro décadas de existir. Ya van por ahí del año 43, 44 que se ha realizado. Pero bueno, en particular la Ruta Vallarta que hemos realizado en Motoclub TT en esta edición que es la 18, 18 años consecutivos, pues bueno, genera un crecimiento a partir de que los motociclistas tradicionales de motos de dos ruedas, Enduro, Motocross, pues abrimos la oportunidad a las Cuatrimotos en aquellos entonces, ya hace algunos años, y posteriormente a los vehículos UTB, que son los carritos que le llamamos nosotros, vehículos que son de dos o hasta cuatro plazas y que bueno, han tenido un boom en estos últimos años y que bueno, gracias a eso también, pues las marcas, patrocinadores, las marcas que los fabrican, pues han visto en México una gran oportunidad, pues para estar presentes en este evento que es el magno evento internacional que llamamos de México, la aventura off-road. Oye Arturo, ¿y de dónde nos visitan motociclistas para recorrer estos distintos municipios que van de Guadalajara hasta llegar al municipio de Puerto Vallarta? Bueno, vienen 35 clubes de diferentes estados, diferentes ciudades del país, principalmente, y bueno, vienen algunas otras partes de otros países ahí vecinos, y nos acompañan clubes desde la zona noroeste, norte del país también, algunos de la zona sureste también, pues prácticamente de la mayor parte de los estados de México, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante porque ellos vienen a Jalisco como un reto, porque, pues bueno, no solo la infraestructura que hay en las ciudades, ¿no? En Guadalajara y en Puerto Vallarta, que son la sede y el destino final, también la infraestructura carretera, avión, todo lo que es... La conectividad. Toda la conectividad, así es, para el traslado de sus vehículos hacia Guadalajara y el traslado de ellos, ¿no? Por carretera o por aire. Porque además no estamos hablando solo de motocicletas, ¿qué tipo de vehículos son los que o se utilizan para realizar este recorrido? Que además es privilegiado el recorrido, porque no se van por carretera precisamente, es decir, están aprovechando los espacios de montaña, se está teniendo un contacto directo con la naturaleza, pero sobre todo se hace un recorrido a través de los municipios conociendo cuál es su propuesta turística. Sí, así es. Lo interesante de la aventura off-road es que vamos tratando de sacar la vuelta a la carretera, ¿no? Cambiamos cada ruta, aparte de que porque sea algo dinámico y porque es algo interesante para la gente que nos visita, pues algunos desde hace más de 10 años, algunos, pues no te digo que 18 o todos, pero sí que nos visiten cada año, que sea diferente, algunas zonas que les gustan, algunas otras zonas que descubrimos para ellos y bueno, cada vez encontramos más carreteras y pues tenemos que irles dando la vuelta, ¿no? Pero sin embargo vemos zonas interesantes, por ejemplo, este año que vamos a visitar, vamos a pasar por la zona de Arenal, Amatitán, Tequila, que tiene este paisaje agavero muy interesante pues para la vista, para toda la gente que por ahí le gusta el tequila y que sepa de dónde viene, dónde está la tierra, de dónde nace y bueno, algunos otros municipios que también cruzamos alrededor de 12 o 14 municipios de esta región, vamos hasta Talpa de Allende, donde pues ya es un pueblo mágico también que siempre nos ha recibido con las puertas abiertas desde hace ya varios años y a lo largo del recorrido encontramos otros municipios, ¿no? Como Ameca, que nos ha invitado ya a participar el año que entra, no por las afueras de su ciudad, sino entrando a la población, al centro de la población y el caso de Huachinango, por ejemplo, municipios que a veces no conocemos o no hemos escuchado hablar de ellos, nosotros tenemos el privilegio de adentrarnos en nuestra tierra de Jalisco y pues disfrutar a bordo de los vehículos que son los carritos que le llamamos estos UTBs que son de dos, cuatro pasajeros, los cuatrimotos y las motos de enduro. Oye Arturo, y platicamos, se dice muy fácil el hecho de que pasan por muchos municipios, que vienen 35 clubes de diferentes partes de la república, pero ¿qué tan arduo es el trabajo que se tiene que hacer? Porque se tiene que colaborar no nada más con los motociclistas, con los clubes, sino también con los ayuntamientos municipales, con las autoridades, para que todo este evento salga de la mejor manera, ¿no? Cuidar obviamente la seguridad tanto de los motociclistas que asisten al evento, como también de los lugares por donde pasan. Sí, así es, bueno, realmente son 555 participantes los que estamos en este evento de Ruta Vallarta, son miles los que van a hacer un vallartazo en toda esta temporada de lluvias, pero muy cierto, hablamos con los particulares en caso de propiedades privadas, para que nos ceden muchos, con mucho gusto el paso, con los ayuntamientos directamente, y bueno, muy importante la gestión de la Secretaría de Turismo, porque el gobierno del estado, con el gobernador y el secretario de turismo, nos han hecho el favor de establecer un vínculo con todas las autoridades, no solo las municipales, sino los tres órdenes de gobierno, y bueno, es así que todas las autoridades de seguridad pública y demás, pues están al pendiente, no solo del arribo de la gente que nos visita y a la salida del estado, sino de todo el contingente, no necesariamente van con nosotros, pero bueno, están al pendiente en los municipios de que tanto la ciudadanía o la población de esos municipios, pues tenga una tranquilidad sin llegar a incomodarlos, y nosotros también tengamos una fluidez vial en las calles o donde pasamos, donde recargamos combustible y demás. Pero además, algo también interesante es cómo nos reciben los prestadores de servicios turísticos, que son, a final de cuentas, una oportunidad, ya lo decíamos al inicio de la emisión, se genera una importante derrama económica, y cada vez se están sumando más municipios que les dicen, oigan, hay que incluirnos en la Ruta Vallarta. Sí, así es, por ahí tenemos la suerte que nos inviten antes a los motociclistas, los veían como un caos, como un desorden por las ideas que había, pero bueno, se han encontrado con que en Love Road, pues tratamos de ser un poquito organizados, por lo menos en el Motoclub TT, y bueno, vamos a visitarlos con gusto cuando nos hacen peticiones de pasar por sus poblaciones, pues tratamos de incluirlo en el itinerario del programa de la ruta, y bueno, pues agradecidos, ¿no?, con toda la población que nos recibe, que nos saludan los niños, es la verdad que muy bonito cuando pasas y los niños te saludan, te toman un acuerdo, quieren que... ¿Cuántos participantes vienen en esta...? 555 participantes. 555 provenientes de qué países, ¿cuántos? Vienen de todo el país, vienen de todo México. O sea, a nivel República Mexicana. Así es, vienen de toda la República Mexicana, y bueno, algunos de Estados Unidos y Sudamérica, ¿no? He tenido el gusto ya de ver a gente o amigos en otros países, en España, Colombia, Guatemala, que saben de la ruta, y eso nos da gusto, ¿no?, que trasciende fronteras y que quieren venir a hacer la ruta Vallarta. Ahora, ¿cuántos países se están involucrando? Cada vez más se está creciendo el número de participantes. ¿Cuántos países se han sumado? ¿O qué tipo de países que ustedes digan, ah, pues esto era difícil creer que vendrían y que participarían en la ruta Vallarta? Bueno, por ahí, obviamente, la gente de Estados Unidos, no solo compatriotas, sino también gente que ha venido de Estados Unidos y Canadá, de América Latina, también ha venido gente de Europa, España, Francia, a realizar la ruta, porque hay gente que le interesa, pues esto del motociclismo, ¿no? Pero, aparte, las empresas, ¿eh? Las empresas que están situándose en México, empresas canadienses, empresas de Estados Unidos que tienen fábricas aquí en nuestro país y que apuestan por México, ¿no? Que apuestan por México y que en Jalisco, pues están encontrando no solo este evento ya aquí, sino que hemos sido el detonador para muchos otros eventos que están realizando ya en Chihuahua, en Nuevo León, en Veracruz y en demás partes del país. ¿Cuánto dura esta ruta? La ruta dura dos días en el recorrido y dura cinco días en lo que es el total del evento. En el trayecto y la festividad, lo que hay como complemento, además de la actividad... Así es, es la recepción, hay con todas las marcas que tenemos ahí, el acogimiento de que nos patrocinan el evento, dan regalos a los invitados. Dos días de recorrido son, se dicen fácil, pero son, el primer día son más de 300 kilómetros y más de 13 horas, si bien nos va. El segundo día son entre 8 y 10 horas y otros 150 kilómetros para llegar a Puerto Vallarta. Todo, la mayor parte es vía off-road, vía terracería, por ahí lo vemos, ¿no? Ahí en las pantallas. Y bueno, a final de cuentas, pues es una cuestión de diversión, ¿no? Es un hobby, para el Motoclub TT también es un hobby, para nosotros es un hobby, es parte de nuestra afición, de nuestro gusto y de nuestro deporte. Oye, los que no practicamos este deporte y que de alguna manera queremos vivirlo, queremos disfrutar de la ruta Vallarta, ¿cómo la podemos hacer? Bueno, muy fácil, acercándose al Motoclub TT, como les platicaba, estos vehículos que hemos visto ahí en pantalla son de dos y cuatro plazas, entonces bueno, esto extiende la emoción, no solo a la persona que va manejando un auto, ¿no? Sino que puede ser con hijos, esposa, amigos. Es un evento familiar, Artur. Así es, es un evento familiar y un evento de amigos, ¿no? Ahora, ¿nosotros nos podemos ubicar en algún punto para verlos pasar, para estar disfrutando el proyecto? Bueno, con las autoridades en cada municipio, ellos ya saben el recorrido por el nombre circular y han hecho saber a la población para que tomen sus precauciones, pues en circular y también verlo, ¿no? ¿Por qué municipios van a pasar, Arturo? Bueno, pasamos por Anenal, Amatitán, Tequila, Itzatlán, me voy a brincar algunos, Ameca, Huachinango, Mixtlán, vamos a Talpa, Volcanes, perdón, me brinqué Volcanes también, que es Atenguillo, vamos a Talpa y después, bueno, vamos a Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. ¿Qué tan difícil es trazar este concepto de seguridad, prestación de servicios, garantizar la integridad de los participantes, trazar una ruta de comunicación que sea la adecuada sin dañar a nuestro ecosistema? Porque esta también es una tarea en la que ustedes tienen una responsabilidad enorme, ¿no? La preservación de los espacios, porque están utilizando espacios naturales y hay una corresponsabilidad en esta materia. Sí, en ese sentido, pues nosotros circulamos únicamente por caminos trazados, muchos de ellos son caminos ya muy viejos que poca circulación tienen, algunos otros son caminos que tarde o temprano se convierten, o lo hemos visto que se convierten en carreteras, siempre circulamos por el tamaño de los vehículos, siempre circulamos por caminos, pues que digamos de las poblaciones, ¿no? Pero nos hemos encontrado en ellos lugares increíbles, ¿eh? La verdad que yo este año, en el pre-recorrido que hicimos, me quedé impactado con el equipo que sacó esos trazos nuevos, lo que lograron, ¿no? Obviamente con el apoyo de propietarios, de ejidatarios, de los ayuntamientos, para poder lograr, la verdad que no te imaginas lo que hay ahora sí que dentro de Jalisco. ¿Y qué les dicen? En este caso los ejidatarios, que los esperan en muchas ocasiones hasta con ansias, ¿no? Porque saben que hay una derrama económica importante que va a traer beneficio, el acercamiento con las autoridades municipales, es decir, qué tanto se está avanzando y se está aprendiendo que este tipo de eventos que realizan una serie de actividades de promoción, pues se convierten en un detonador de desarrollo para las mismas comunidades. Sí, fíjate que hemos tenido una buena experiencia con esta administración porque anteriormente no nos habíamos acercado, ¿por qué? Porque era un evento privado o es un evento privado de alguna manera, sin embargo, fue muy grato que en esta ocasión con la Secretaría de Turismo, con la que llegamos por cuarto año consecutivo trabajando, que nos han brindado todas las facilidades, ¿no? Como yo les digo, es algo que no tiene precio, ¿no? Es algo que valoramos, ver a los elementos de vialidad, de policía, municipal y demás, por ahí al pendiente de nosotros, pues algo que te llena de satisfacción, que la gente que nos visita de otros estados, pues se lleva una buena imagen de Jalisco y que ha sido, pues, un aliciente para que sigamos realizando nosotros con gusto este evento. Pues invítanos, invítanos cuándo se va a desarrollar de nueva cuenta, a qué municipios hay que ir, visitarlos para poder disfrutar de la Ruta Vallarta, yo seré de los que estarán ahí viéndolos pasar. Claro, ha de ser impresionante, ¿no? Pero en alguna ocasión, pues, vamos a notar, ¿no, Tane? Bueno, los invitamos, le damos la invitación para que nos acompañen también, a lo mejor no en esta ocasión, en la siguiente nos preparamos por más tiempo, pero para que vean este evento, ahora sí que desde afuera, por lo menos este año. Claro. Pero es interesante porque es algo, la verdad, que muy impactante, son más de 400 vehículos circulando, la verdad que la gente, los ejidatarios, muchos nos prestan sus terrenos particulares para que pasemos nada más por el gusto de que pasemos por ahí, generamos una derrama económica, estamos pidiendo, de hecho, a la gente que consuman las tienditas, ¿no? Que pasen, que se paran las tienditas, en Etzatran, por ejemplo, vamos a hacer un almuerzo y estamos pidiendo que ahí que las autoridades nos apoyen por medio del DIF o algo para que vendan algunos desayunos así sencillos y en la que, por ejemplo, en Volcanes, que hay algunos restaurantes, pues estamos tratando de concentrarnos ahí para que haya también consumo. A ver, nada más para precisar, no es una carrera del que llegue primero. No, no es una carrera. Es un trayecto de expectación. Es un recorrido road, así es, de aventura, de diversión, de esparcimiento, no es competencia, hay muchos que sí les gusta correr, pero bueno, esto es de resistencia más que otra cosa. Perfecto. Pues, invitadísimos a que se pongan en contacto con sus ayuntamientos municipales por la ruta que ya menciona Arturo que van a pasar para que en este año puedan tener la oportunidad de ver el impresionante paso de todos estos vehículos por sus municipios. Bueno, muchísimas gracias Arturo, te queremos agradecer, Arturo Díaz, coordinador de la Ruta Vallarta, muy amable por habernos acompañado en esta emisión de C7 Negocios y vamos a estar muy al pendiente. Claro. Para poder participar con ustedes. En esta ocasión de espectadores, en otra, pues a lo mejor. Esperemos que para el próximo año estar ahí. Vamos a ir a hacer recorrido. Sí, sí, sí. En el volante, así que no se puede quedar atrás. Muy bien, muchísimas gracias Arturo. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes les invitamos a que continúen con nosotros, amigos, porque enseguida vamos a platicar. Le habíamos prometido, vamos a platicar sobre otro de los municipios que está teniendo un desarrollo muy importante y les estoy hablando de San Cristóbal de la Barranca. Vamos a platicar sobre la propuesta turística que ofrece este municipio. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, continuamos con usted, como siempre, agradecidos porque nos permite seguir a través de la señal de C7 Jalisco hasta sus hogares, hasta su oficina o donde nos esté sintonizando a través de la señal de C7 Jalisco. Estamos en C7 Negocios y bueno, queremos invitarle al público para que participe con sus comentarios a través de los números telefónicos el 3030-5307, los números que están a sus órdenes, a su disposición para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones. Recuerde, en esta ocasión vamos a entregar ya el par de zapatos de Estileto y de Alexa. Son dos pares de zapatos. Entonces, nosotros les vamos a entregar estos que están aquí, estos pares de calzado, para que usted, si resulta agraciado, los intercambie en una de sus sucursales por uno que la acomoden bien, que sean de su gusto y con un tope máximo de 600 pesos. Entonces, ya dichas las condiciones, le estamos invitando a usted a que participe con sus comentarios. Hoy vamos a dar a conocer quiénes se llevan estos pares de zapatos nuevos de Estileto y de Alexa. Y queremos darle la más cordial bienvenida, Tania, a Isaac Castro Castro, quien es director de turismo y secretario de artesanos del municipio de San Cristóbal de La Barranca, a quien le agradecemos la presencia aquí con nosotros en C7 Negocios. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. Desviarnos en carretera Tezistán hasta crucero a Colotlán, la carretera 23, carretera federal. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué encontramos en San Cristóbal de La Barranca? Mira, en San Cristóbal de La Barranca ahorita, la verdad que es un paisaje emocionante, ¿no? Es algo muy hermoso porque estamos en temporada de mucha vegetación. Tiene mucha montaña, ¿no? Se cubre todo el municipio de verde, ¿no? San Cristóbal de La Barranca ofrece mucho atractivo en cuanto a sus balnearios, sus tres ríos que como todos conocemos ya los que somos de San Cristóbal y los que nos han visitado. Es un municipio que cuenta pues con bastante agua, ¿no? Un líquido que es vital. Claro. Tanto como para nosotros los humanos, para las plantas y para todo aquel ser que tiene vida, ¿no? Ahora, en cuestión turística, ¿cómo nosotros podemos voltear a ver a San Cristóbal de La Barranca como una oportunidad para irlos a visitar, para disfrutar, además de este paisaje tan hermoso que tiene, pues esa oportunidad turística en cuestión de gastronomía, de historia, de cultura, de costumbres, de tradiciones? Mira, la gastronomía de San Cristóbal de La Barranca no es muy extensa, es una gastronomía reducida en cuanto a platillos, pero te puedo decir que son unos platillos muy deliciosos. Ahorita está muy de moda en San Cristóbal de La Barranca lo que es la discada de mojarras, ¿sí? Y es algo, la verdad, que había que probarlo para que, pues, te des cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es en cuanto a gastronomía, tenemos también lo que es el pozole, las enchiladas, las famosas y tradiciones gordas de horno, ¿no? El jocó, que los derivados de la leche, el queso que se fabrica en San Cristóbal de La Barranca, pues es un queso muy delicioso, ¿no? Y también contamos por ahí con otros productos lo que es derivado del mango, ¿sí? Estamos haciendo el ate, se está haciendo ate de mango, se está haciendo mango en aníbal, se está haciendo licor de mango, ¿no? Algo que, pues, a mí, la verdad, me causa algo así como admiración, que ahora ya nos vamos a poner alegres con un tequilita, un licorcito de mango. No, y es lo que comentamos en varias emisiones del programa, que es encontrarle o darle ese valor agregado a los productos que ya se producen en el municipio, ¿no? Si en el municipio de San Cristóbal tiene mango, es ver de qué otra manera los emprendedores pueden hacer uso de ese producto, de ese mango, para darle una variedad distinta. Sí, la San Cristóbal de La Barranca es un municipio que se ha destacado y ya es conocido como la capital del mango barranqueño, ¿no? Entonces, sí se ha estado trabajando en ese ramo, en esa área y también déjame decirte que San Cristóbal de La Barranca es la primera administración que cuenta con una dirección de turismo. Nosotros hicimos historia al ser el primer director de turismo y también hicimos historia al ser el primer secretario de artesanos del municipio de San Cristóbal de La Barranca. Esto, con el esfuerzo, obviamente, de nuestro gobierno, ¿no? Esta administración ha apostado muy duro a lo que es el turismo y a lo que es la artesanía de San Cristóbal de La Barranca. Bueno, es que la artesanía jalisciense es reconocida a nivel mundial, son verdaderas obras de arte. ¿Cómo están trabajando y cómo se está impulsando al sector artesanal de San Cristóbal de La Barranca en este momento? ¿Cuál es la estrategia para impulsar ya no solo la producción de la artesanía, sino la comercialización? Que al final de cuentas es la razón de ser. Mira, si hablamos de artesanía, ahorita se ha formado un consejo de artesanos al cual pertenezco como secretario, secretario técnico. Se está pretendiendo, o se está trabajando ya en el desarrollo de la producción de artesanía, ¿no? Se está capacitando a nuestra gente, buscando los mercados extranjeros, nacionales, con el apoyo de nuestro gobierno, nuestro secretario general, a quien le mando un saludo, al señor Camilo, que ha apostado en nuestro municipio y nos está apoyando de una manera muy grata y muy eficiente. Oye, Isaac, eso que mencionas que es la primera vez que tienen dirección de turismo, eso es una manifestación de que el municipio de San Cristóbal tiene una oportunidad grande para hacer negocio dentro del sector turístico. ¿De qué manera los emprendedores podrían empezar a generar esta actividad turística en el municipio? ¿Cuáles son las opciones que tendrían para detonar la actividad turística en San Cristóbal? Mira, San Cristóbal de la Barranca es un municipio con 650, 600 y algo de kilómetros cuadrados, estación territorial, y déjame decirte que gran parte de su territorio tiene atractivos turísticos. Nosotros hemos apostado al turismo porque contamos con esos atractivos, contamos con los tres ríos, que es algo que pues cualquiera quiere tomar sin chapuzón, ¿no? Claro. Contamos con grandes balnearios, contamos con, ahora ya se ha desarrollado muchísimo lo que es la escalada tradicional en tres niveles, de hecho esperamos ya grupos de extranjeros que estamos por recibir en estos próximos días. Acabamos de tener un evento, una rodada de motocicletas, que fue un gran éxito que nosotros la verdad no esperábamos la respuesta de la gente, repasamos las expectativas en un 100%, fue algo muy agradable. En nuestro municipio es concurrido a hoy en día, pues ahora sí que ya nosotros estamos preocupados porque tenemos un compromiso para poder atender a toda esta gente, necesitamos más infraestructura, necesitamos más espacios, pero estamos trabajando muy duro con esto. Ahora, una de las estrategias en las que deben de trabajar los municipios, si estamos hablando de oportunidad de desarrollo, principalmente en el sector turístico, es acrecentar la oferta para que el turista llegue y se quede en los municipios, lo conozca, vaya, ubique los diferentes destinos. ¿Cuántos cuantos cuartos de hotel tienen en este momento? ¿Tienen ya ustedes un proyecto para crear mayores habitaciones, un espacio? Sabemos que, por ejemplo, San Cristóbal de la Barranca, pues es un municipio que tiene una montaña impresionante, entonces, ¿hay espacios para acampar, para crear desarrollos ecoturísticos? Mira, San Cristóbal de la Barranca está trabajando ahorita con su turismo, todo el turismo que nos está visitando prefiere acampar al aire libre. Si contamos con un hotel de 25, 30 habitaciones, hasta el día de hoy no ha sido ocupado por aquellos que nos visitan, siempre la gente prefiere acampar. Busca el contacto con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza, porque San Cristóbal de la Barranca te ofrece unos paisajes impresionantes. Y luego vemos en Ceboruco, por ahí. Sí, entonces... Entonces, de entrada ya. Claro. Y la verdad es que toda la gente que visita San Cristóbal de la Barranca, hay otra razón por la cual la gente se dedica a acampar, porque San Cristóbal de la Barranca está a escasos 45 minutos de la zona metropolitana. Entonces, nuestro turismo es entrada por salida, y el que decide quedarse prefiere acampar que irse a meter a un cuarto de hotel. Entonces, hay un potencial para crear desarrollos ecoturísticos, es decir, espacios donde el inversionista pueda llegar y crear infraestructura que conserve el medio ambiente, que lo proteja, pero que también ofrezca servicios. Claro, nosotros estamos apostando al ecoturismo. Traemos desarrolladores en el municipio que nos han aportado grandes conocimientos y ha sido un apoyo incondicional que nos han brindado. Y se está desarrollando el ecoturismo de una manera exitosa. Créeme que, la verdad, un servidor como director de turismo de San Cristóbal de la Barranca se siente muy halagado de todos los éxitos y la respuesta de la gente que nos ha visitado, que ha sido, la verdad, hemos crecido en un 25, un 30% en seis meses de trabajo. Claro. Ha sido un, pero gran éxito, la verdad, con el apoyo de las autoridades. Isaac, por favor, una invitación a nuestro público para que acude y los visite ahí en este municipio bellísimo de San Cristóbal de la Barranca. Una invitación final porque ya se nos acabó el programa. Ok, San Cristóbal de la Barranca es un municipio que les espera con los brazos abiertos y déjenme decirles, no pidan permiso, pidan perdón porque quien va a San Cristóbal de la Barranca es obvio que va a regresar tarde a su casa. Hay mucho en que nos vamos a quedar ahí. Bueno, pues los vamos a visitar, muchísimas gracias, vas a ser la mano santa que seleccione la papeleta. Ah, por cierto, tenemos más llamadas, le vamos a pedir a nuestra compañera Andy que nos haga llegar las llamadas, aquí están. Gracias, Andy, tenemos más reportes telefónicos, los vamos a integrar. Claro que sí. Y vas a ser la mano santa que nos diga quién se va a llevar los zapatos de Alexa. Alexa, por favor, una papeleta rápidamente. Claro, así rapidito, a ver. El ganador. Yo tengo buena suerte para el ganador. Pues ahí está el ganador. Y Tania, pues a ver, por favor, si nos haces los honores. Claro que sí, los zapatos de Alexa se los gana Laura González de la Colonia Santa Tere. Bueno, pues ahí tiene ya su par de zapatos de Alexa. Por internet tuvo más de 50 likes en su publicación. La ganadora es Tania Torres. Tania Torres y ella se lleva los zapatos de estileto. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta convocatoria. Les invitamos a que se queden con nosotros en sintonía de C7 Jalisco. A continuación en el noticiero queremos agradecer a Isaac Castro Castro, director de turismo y secretario de artesanos ahí en San Cristóbal de la Barranca. Tania, nos vamos. Nos vamos, buenas noches. Pásenla bien, buenas noches. A continuación en el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Le deseo el mejor de los fines de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!